¿Qué onda rosa? Aquí el Melek, en un nuevo video, hoy vamos a jugar Trindamer con Little Tempo Oh my god, lo estoy calando, la neta Se siente chido, no he ganado un game Pero se siente con madre wey, es un placeo Muy bueno, así que nada Volvió el gaming, let's get it Te esquivo la Q porque eres horrible Te pego un poco de Sabes Un poquito de Sabes, te pego Me van a separarme aquí para que no se farme El minion nomás, por acá, palos Ah, si se lo farmeó, no puede ser Best jugador In the world Amazing Ay wey, se fue el minion a Narnia Wevon Trolle Vale, pegue el basic wey, trolle Briar, trick and top Puede ser Oh, mi minion Nice ¿A quién te haría la wave? Se debería pusher ese a mi A menos que mundo No le pegue a la wave nunca Sabes, o algo así, súper raro Mira, eh, let's go Bueno Podría ronearlo, tal vez Se ve la posibilidad Estoy trillando un poquito la wave ¿Va a resetear este tipo aquí? Se queda Ay Dios ¿Y este tipejo qué está haciendo? El mundo reseteó No podía hacer eso con grass Bro Let's go Ok Literalmente Eso ya es un game changer Con el trillando antiguo No lo hubiera hecho jamás En la vida En el universo Nunca Never 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 jamás Impresionante Gaming Con nada wey A ver Ay wey Tengo que crashear esto Y me están ganando Ok Ok Ah fuck Wey Pégale la wave Pégale la wave Bueno Eso se me va a pushar Como en la wave que viene Más o menos Eso Dejo muchos casters Igual va a perder bastante Wey Este tipo Yo creo que así ¿No? Se puede ir Blade así nomás De primera Wey Voy Blade de primera ¿Calamos eso? No No hay chance ¿No? A ver Voy Blade de primera Wey Les guerra Con eso de que El lead al tempo Pues sabes Aunque sacó Exactamente Aunque si En este matchup Voy Hydra Viene siendo un poco Lo mismo Así que Mira Me da un poquito Más de chances De matarlo 1v1 Pero una madre O sea No mucho Ah mira Cambiaron de roles Ahí pues no sé Wey Lo de Tenía que crashear Eso sí o sí Pero Ey Salió la kill Bro Porque tengo El lead al tempo Y mi runa Hace daño Y grasp No Independientemente Sea muy poco El attack speed Se siente bastante O sea Tú lo que buscas Con Trinda Es precisamente Atacar más rápido Por ende Aunque sea poco Pues son más hits Y tiene 50% De crichens Entonces Gracias a Littal Ahí por ejemplo Con grasp Hubiese pegado A lo mejor Eh 6 autoataques Wey Y con Littal Pegué 8 ¿No? Así por así Por poner un ejemplo Pero pues es lo que quieres Con Trinda Wey Pegar más autoataques Porque pues sabes Critch en salto Y puedes salir Un crítico Y el grasp Que pega 40 Pues Mejor pegar un crit ¿Sabes? Eh Ok Se murió Todo el mundo ¿No? Un poco Están piñándose Ya sabes No deja de ser Diamante Bro Hay que decirlo Hola bestia Ay Uh No sé cómo escribir eso La verdad Otra vieja ¿Por qué me está proxiando Este tipejo Wey ¿Se está trolling O qué? Va a resetear En esta No está Regresando A línea Wey Aló ¿En serio man? Ah Si me pego la cuba No sé Vimos al mundo Entrar por acá Wey Y literalmente Aquí lo encerrábamos Y le metíamos el dedo Y esas cosas Que hacen los players Que tienen Y cubo Y así Y van Y los matan Y así Pero es cierto Jarvan necesita farmear ¿No? Para llegar a la ley Bien fuerte Él Dios mío Impresionante Man Jarvan va a 0-1 Y su Briar va a 1-0-3 Wey Tiene 4kp Wey Briar Un champion Que es 10 veces Mejor que Jarvan No hace elito al tempo Simplemente ya me hice viejo Y me enojo Como cualquier mamada Veo las cosas Y Cuando veo algo estúpido Solo Me quejo Y ya Impresionante Videojuego Un día de terpelle Así que Le voy a sacar una placa Y ya está Dos plaquetas Puede ser ¿Vale? Está leque ¿Está leque? Ay Bueno Un Loki Oh Mi medio sigue Linteando Mi medio sigue Runeándola Amigos Podemos dejar Lintear Amigos Sorpresa Son diamantes Son horribles ambos LOL Stop typing Jaja Creo que aquí lo puedo matar Aunque Ah Briar Está en base Ok Dormir Payaso Si Con grasa Nunca podía haber hecho eso Jamás en la vida En el universo Nunca Nunca Jamás Jamás Con un champion Que sos caleado Por campeones Que solo arman 10.000 de armor No lo hubiese podido matar En ese spot Nunca en la vida Esto es trindamer Literal O sea Poder abusar De los psicópatas Que solo van a stackear Armadura 20 O sea Al minuto 60 Eso se trata Ese champion Porque si no lo mato Si no lo mato ahora No lo mato nunca Jamás en la vida Imposible Man Bueno Miervan En algún momento Sabrá que Es un Mierzo horrible Y jugará para Bordo Para top No lo sé Me ha quitado El back No me alcanzo A quitar El back Me vendo esto Y me compro Blade Y ya está Todavía no me pregunten Por la build A Lo que sí sé No sé si lo dije Al principio Perdón Están CDRs En vez de Berserks Porque la verdad La Berserks Ya las mataron Es demasiado El nerf Que le pegaron A esa cosa Aquí puedo hacer Blade O sea Hacerme full O sea Mata crackles Ya que ya no me hice Hydra ¿Sabes? El tipo no sé Que está haciendo Está haciendo cualquier cosa Supongo ¿Te imaginas que Jarvan venga A top Las Qs me pegan Bien denso No man Solo ven a top La wave está bounceando Ven a top Deja en medio Está muerto Mi jungla Sí Está muerto Dol Qué chivato horrible Solo mátate Antes de que llegue Al mundo Y se lleve La kill Solo muere Y ya Mi wave está bounceando Y tú estás haciendo Blade Que le muere Bueno No murió O sí Debe ir Debe ir ¿No? Qué horrible We Dios Mío Jesús Vería ¿Dónde está Vería Imagínate que Jarvan Hubiese dropeado Esos voids Desde que ve Que todos Estaban moviendo Y simplemente Subir a top Y matarlo Porque Es horrible Ese ha sido Perfecto Perfecto Va a ser Que aquí no mata Este minion ¿No? A ver Déjame Me paro aquí Wow Runé a alguien Tengo un little tempo Uy Estoy muerto Venían en top Oh my god XZ My bad Estoy reformado Gente Unlucky 6-0 A la vería CDR boots De una No Merx Maybe No CDR Y a rezar We CDR y a rezar We No Yo no sé Muy bien Qué hacerme Bueno Igual Siento ese Igual siento ese Feeling We La neta Siento que Este juego Probablemente Lo hubiese ¿Cómo me explico? Tengo ese poder De poder Solearme Al top enemigo Y que no me haga Su perra Mientras pierdo ¿Sabes? Mínimo puedo Como que sacarme Esa casta De De solearlo We De poder Hacer algo ¿Sabes? Ya que Que mi jungla Tenga 0 y Q Pues es su bronca ¿No? La neta No puedo Puniciar ese Ese próximo La neta Pero Ey Jarvan está Botside Ey Jarvan ha gankeado Una vez ¿Verdad? No Ah mira Tiene 2 de KP Tiene 2 de kill participation O sea Ha estado en 2 kills Y la abrir Ha estado en 9 De su equipo De las 9 kills Que llevan Él ha estado en 9 Mi jungla Ha estado En 2 Así que No sé Felicidades Supongo Y no está ni cerca De top Bot es una basura El gank Aquí Porque no tiene setup Porque Asha no tiene ulti O sea No puedes gankear esto Tu twister face Es horrible Y lo sigues gankeando Y mundo Te está proxiando O sea No sé Dime si no es cierto ¿Se va a morir mi Jarvan? ¿O no? Mataron Me Amazing Casi She was close bro No Ulti debería Se mueren todos Oh my god Amazing Yo sigo proxiando En lo que el Jarvan Pues no hace nada Mi bot está en top ¿Por qué? No sé Mi bot está en top ¿Por qué? No sé No sabría responderte Pero bueno Está en top ¿No? Mi Jarvan volvió a morir Porque optó Por robar un camp Que no puede robar Porque Briar Va 100-0 Podría Ni anquear de que Top Y sí Pero Mejor roba este camp Y se muere No sé Supongo que Early Season A ver que sale Yo Te digo Me siento Al puro tiro Puedo Hacer daño ¿No? Como dicen los chavos La chaviza Podemos que Que Briar Esta top Yo no puedo pelear Ah Briar Wait what Briar esta bot Ok No entendí Esta muerte Mi bot lane Oh Se escapó Son buenísimos Eh Puede que el mundo Venga a guardiar esto No le importa Ay Ok No me pegas eso En tu vida Y le quito su R Su R y Ghost Me llevan sintiando El mundo podría morir Un millón de veces Pero Creo que no Mata a Kragens Vamos a hacer Mata a Kragens Vamos a testear Ya que Es medio difícil Ganar en Hierro Vamos a Vamos a darle Así Full testing Bueno No tiene Ghost Ni tiene Ulti Así que Lo voy a pingar A lo mejor En algún momento Llego a ver En mi jungla Por topside No creo Igual O sea Eso si Para pingarme El Nash El Heraldo Puta madre Buenardopolis Jefe Tierra Crack Crack No entender No entender Matamos a alguien Tenemos talento Wey Espera Mi torre Tiene 10 de vida No entender No entender Como tú quieras no 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 a igual no alcanzamos aunque yo siguiera pero perdí la primera torre qué triste y el primer gang de mi juego o sea después de 10 años debería de la botlane mamón es es surrealista güey para mí no hay no hay otra no hay güey eres horrible de jungla y ya sabes es como el primer gang de la botlane no hay chance suena hasta pena ajena decirlo a ver brother cómo lo hacemos yo no te subo a 13 te roneo porque eres horrible uy me pegas un slow de bastante potente no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada estoy ahí pegué mucho hp tienes este este tiene esta güey tiramos heraldo medio no mames no mames no mames no mames brother brother nada de chance me han playado me han playado me han playado neta neta güey qué pedo güey porque este vato no existe lo puedo playar no sé vamos a quedar al chile yo no debería dropear esta mamada güey no no kr ni ni esta me no ni 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 Perdón, ahora estoy reformado Güey, es muy surrealista, güey Es muy surrealista, güey Llevo dos gangs, mamón Y los dos son de mi voz, güey Neta, neta, neta Neta, qué cosa más increíble, güey Maldito perro, güey Pero neta, no puedo dejar de decir que Está con madre este pedo, güey Me debía haber hecho Ginzo, güey Nada, es troll, ¿no? Ginzo Yo creo que aquí es de que Full crit, ¿no? No puedo pelear a Drake porque mi fungo está muerto Porque es un perro Así que no sé Supongo que me voy a voltear a Briar acá a mid No sé dónde tiró eso, güey, pero X, eh Podemos seguir y matar a este tipo Briar probablemente viene corriendo acá Pero no, deberían de runearse a mi A mi brother Hola ¿Cómo lo llevas, bro? Pues lo veo Tengo Blade Eres un Inter Vas 1.500 Man, eso no podría hacerlo con Ni con grass Es que Neta, neta Se siente demasiado O sea, solo tenía que existir esto, güey O sea Hasta eso que Le hicieron que dieran El menos Attack Speed posible Pero con ese Attack Speed Ya es suficiente como para sentir Que haces algo, güey Aunque todo su buffo Está en el AD, ¿no? Que te da En el Damage De on-hit Pero neta Con eso, güey Con eso le damos, güey Con eso jalo yo, güey La neta Es otro Tryndamere para mí, güey Nomás Me ocupaba algo así, güey ¿Podemos? Yo creo que sí El peor es que Bro Voy a brincar aquí Yo creo que la Wall Periar está muerto O El problema es que Lux Va a estar Pegando QE aquí Mi Lulu ¿Por qué no te está shieldiando, güey? Lulu Shield Lulu Shield Lulu Shield Lulu Shield Y urban Deja de pararte en la E, güey Por favor Gracias Ya está Ganamos Winable Winable game Winable todos los días del año Yo creo que Es Todo Into Infinity Edge, ¿no? Into Infinity O LDR VD1 Nah Yo digo que Infinity Infinity, güey Infinity LDR de último O LDR luego Infinity Ah, igual esta madre es full cookie, güey No Neta, no se dejen guiar por esta mamada Tengo little tempo, soy muy feliz Independientemente pierdo, gana este juego El peeling que tengo El peeling que tengo en ese champion No lo había tenido en 10 años, güey No te voy a decir de que Ah, está muy roto O sea Porque no necesitaba que estuviera roto el champion Yo no necesito que esté jugable Y para mí No está Tengo que no matarme en side Mientras mi equipo tira medio O sea, mete medio Luke está Ahí clickeando para top Me están viendo probablemente aquí Mi equipo no pusha medio, güey Vamos a pushar medio, güey Güey, ¿podemos pushar medio? ¿Por qué? Porque Jarvan está caminando contra Twisted Fate Se supone que Twisted Fate camina solo Ultea medio, sigue pelea Y ya está, ¿no? Está al revés, ¿no? Bueno, pero Mejor me cae el hocico Porque luego la gente dice que Estoy quenteado O que no sé Cosas raras Simplemente Videojuegos La otra Es volver a mis inicios De League of Legends Gaming Y irme full split Que pues prácticamente Aquí estoy spliteando Uy, me hace Tampoco mele del mundo Así que Hace algo más Dios mío Meu deus Meu deus, hermano Estamos fighteando Botlane, güey Teniendo Twisted Fate Increíble, man Increíble, brother ¿Cómo puedo runear, gente? Ah, ahí man Más moon, lo que ¡Suscríbete! 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 Uy, me cae eso Que se compren automáticamente cosas Que no quiero que se compren Que me hago de último Pues LDR, ¿no? Y a ver que sale Antihilling, bueno, o sea El LDR de antihilling, porque Periliar se cura mucho, uno igual Vamos a ver que sale Y me puedo Grupear esta fight, o sea, realmente Solo necesito que Ashe hitee bien Uy, mano, los ítems de Ashe son basura Acepté Hurricane Mientras vas perdiendo, creo que no es lo más óptimo Pero bueno Si me dejan Machiándome, o sea, machiando con mundo Bueno, no sé si ahorita le gano O sea, no sé que tanto daño refleje, ¿sabes? El mundo Necesito que O sea, de que hitee en medio Por favor, hitee en medio, gente Please Please hit medio Please hit medio, please Algo Están pick upeando en medio Mi, mi, se muerde, ah, se muerde Se mató a mi Ashe No puedo tirar su render What? Pero mi Ashe se mató, ¿por qué no puedo tirar su render? ¡Ahí le ha amado! No, ya no puedo tirar su render No tengo ulti, estoy muerto Listo, estoy tardó 20 minutos en ultiar Creo que se muere Briar, así que está bien Bien, se muere Briar, nice Yo sigo pushando esto Winnable Winnable, bro Winnable 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 No puedo tirar el hit de tope Unlucky Unlucky Llego LDR No tengo LDR Seguro que en LDR ya no tiene chance el mundo, no? El Mundeke Aquí el mundo va a cliquear por top, así que Lo tengo que ver O sea, con esto No sé porqué le digo LDR de esto Recordatorio montar el Mortal Reminder, ¿no? Como dicen las Chaus Se ha vuelto a morir mi Ashe otra vez Es increíble, ¿no? O sea, el tipo realmente Bueno, sí está hinteando porque va a 6-7 Pero a pesar de que no te lleva Tan mal score, está haciendo unas mamadas De niveles astrales Van dos veces en las que cliquea para medio Y se muere instantáneamente nomás llegar a la línea Es impresionante Lo de estos players O sea, no ven un pick-up en su vida Es como que, ah no, aquí estoy safe Van a un lado de la averiara y los stunnés Se mueren, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo pelear Ah, ¿cómo la pica? ¿Pero, eh? Increíble FF, FF, FF Literalmente ¿Qué acabo de ver, man? Literalmente, ¿qué acabo de ver, güey? O sea, ahí mi Jarvan dijo Ya no quiero jugar Y se mató nomás ¿Qué pasa, bro? Amazing players Latinoamérica Norte Tu papi muñeño Amazing Yo la peloteo contigo, May Espérate, creo que no Ah, tiene sonios Tiene sonios, ¿no? Tiene sonios Bueno Estoy el melec reformado, güey Tengo que tirar buenos vibes No, pues La neta, el champion se siente De huevazos, güey Nada que ver con Neta, 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 neta Me inculó Me inculó Me inculó Me inculó Me inculó Me inculó Y tal tempo, güey La neta, no puedo decirte que no O sea Güey, hasta parece que lo hablo sarcásticamente No, pero Es como que Puede ser algo, ¿sabes? O sea Esta madre No lo vas a ganar Con O sea El champion que sea Da igual, ¿no? No importa O sea Tu jungla Si tu jungla es Literalmente un pedazo de basura Pues Un Loki ya está Ex diamante Igual falta chequear Lo de la vil Y eso Pero neta A pesar de que perdí De hecho 3 derros No sé Es como que Siento que hago daño Siento que pego Siento que O sea Literalmente siento que En la vida hubiera matado a este mundo Cuando tenía estos ítems Y en early menos O sea Neta Es otro champ Ya El placebo del attack speed Aunque sea poco Lo siento mucho Es como ¿Sabes? Y ni se diga el buff de AD De hecho Vamos a ver Cuanto hice con las runas Daño infligido 1237 No está mal Igual se puede subir ¿No? ¿Sabes? También tengo que chequear Lo de la vil ¿No? O sea Igual por eso Estamos testeando ahorita Pero Díganme ustedes O sea Te lo juro Que hasta me sentí diferente O sea Lo tóxico No se me va a quitar ¿No? Pero Güey Fue Neta Sentir que hago daño O sea Ya si el champion Pues trae Sony Y eso O sea Un looking ¿Sabes? Pero Neta 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 O sea Considerando que este juego Me acampearon Y los únicos dos gangs Fueron de mi bot Lo sentí fuerte O sea Te lo juro Si Jarvan hubiese jugado Para mí Me hubiera dado Para carrear el game Pero Faltó como que ese extra Pero el daño está ahí Güey Y es lo que me encula De esta madre O sea Desafortunadamente Mataron O sea Nerfieron Hydra Mataron las bersers Eso si está Muy bien lucky Si las bersers Estuvieran Normalonas De hecho Todavía Falta que las testé Voy a ver O sea Si Siento que igual Están muy nerf Pero Tú me entiendes ¿No? Está Está muy bien El lethal Ahorita Falta cocinarme Una buena build Y ya estaba Bueno Porque Vuelvo a jugar Los matchups Como se supone Que deberían de jugarse ¿No? Porque yo me acuerdo Que cuando cambió El lethal Al grass Pues más que nada El tema De los matchups Y que Yo siento que Trindas es un champion Que te tiene que matar Early game Muchas veces Porque luego Te lo vas a escalear O sea Te lo vas a enviar Y te va a humillar Y te van a meter el dedo Entonces Es como que Ya vuelvo a poder Jugar como yo Sabía jugar Y creo que se notó Un poco Porque La neta Al mundo si le metí Un poquito el dedo Pero bueno Espero les haya gustado El video Neta Pues Lo que me hace feliz Dices que voy a poder jugar Lo principal Independientemente De si Le ve o no Al chile Me encula Como este O sea Me encula Que el hito El tempo haya vuelto Entonces va a haber Más videos de Trindas No sé si en diamante 4 No sé si en diamante 1 Si en máster O donde sea Pero Me gusta jugarlo Me gustó A pesar que perdí Sentí que al chile Dice algo Y es lo más importante Esto era lo que me faltaba Lo que quería No tanto él Obviamente a todos Nos en culo a ganar Pero el hecho de A pesar de perder Poder haber O sea Haber hecho Fit of damage En esta partida Con eso activo todo Cabrón Entonces Nada Díganme si Ustedes han intentado Alguna build O con que les está Pareciendo el Trinda Y nada No me queda más Que decirles que Volvimos Ya saben Que yo fui Melek Y nos vemos En el próximo video Adiós No me queda más No me queda más No me queda más